¡Ey! ¿Qué pasa? Una maratón de vídeos de la Superliga Definitiva Y para ello Vamos a hacer una cosa, y es que Si llegamos a 20 personas Suscritas el día de hoy Mañana tendréis nuevo vídeo, y así seguiremos Pues, pues no sé Dos semanas, tres semanas, no sé, según Según el apoyo que yo veo a la serie y tal Pues lo haremos así, ¿vale? En vez de con likes Lo vamos a hacer con personas suscritas, a ver Y a ver cómo funciona, ¿vale? A ver cómo funciona Y si no, pues a ver Este vídeo voy a subir el sábado Si para el domingo no hemos llegado a 20 personas suscritas ¿Vale? Pues entonces El segundo episodio lo tendremos el lunes Si el lunes llegamos, pues el Martes tendréis el tercero Si no llegamos, pues el miércoles tendréis el tercero ¿Vale? Va a ser serie diaria Si llegamos a esas 20 personas suscritas El día que no lleguemos, pues ese día El día siguiente no habrá vídeo, pero Al segundo día, digamos, sí que habría, ¿vale? Así que nada, deciros esto Os voy a dejar con las mejores Partes del directo, evidentemente, no os voy a poner El directo entero Y nada, sin más Tenéis el canal de Twitch abajo en la descripción, ¿vale? Haré más cosas en Twitch a partir de ahora Y sin más, pues espero que os guste Este primer episodio de la Superliga definitiva Nos hemos centrado en el mercado, ¿vale? Y a partir del siguiente A partir del segundo Que puede que sea mañana Pues tendremos Tendremos, no sé Tendremos el segundo episodio Empezaremos ya la temporada, en serio Con la liga Con la copa y con todo Sabía que se me ha olvidado algo Y es que he estado aquí en el calendario además Para enseñaros que Estos son los partidos, ¿vale? Como son todos partidos igualados Y no quiero Pues no se considera un equipo peor que otro Quiero que seáis vosotros los que elijáis en comentarios A qué equipo queréis que me enfrente en el siguiente episodio, ¿vale? Estos son los rivales del mes de agosto, ¿vale? Tenemos al Start de Rennes Augsburgo, Boca Juniors, Independiente Genoa Pueden jugar el partido de Copa En la Carabao Cup contra Gremio Y aquí tenéis los partidos del mes de septiembre, ¿vale? Decidme contra quién queréis que juegue, ¿vale? Estos rivales que veis aquí Y cada episodio pues vais a ser vosotros Los que elijáis contra quién voy a jugar ¿Por qué me he salido? No sé No habéis visto nada Adiós Bueno, vamos a comenzar la Superliga definitiva, ¿vale? Os voy a enseñar todo ¿Vale? Os voy a enseñar todas las ligas Y os voy a enseñar todo Y ahora empezamos con el Leganés Sí, el Leganés ha sido el equipo más votado, ¿vale? Se os dejé la encuesta con los peores equipos de la liga Y el Leganés ha sido el elegido A ver, me lo esperaba un poco, ¿no? Porque era el único equipo español que había Y bueno, pues habéis elegido el Leganés Así que nada, vamos a mirar Rápidamente Todas las ligas Y bueno, pues Comenzaremos, ¿vale? Comenzaremos la Superliga definitiva En cuarta división con el Leganés Tenemos a la Premier Que es la primera división de esta Superliga definitiva Alar de Senado, Atlético de Madrid Bayern Leverkusen Tremos a Bayern de Múnich Borussia Dortmund Chelsea Barça Inter de Milan Juventus Liverpool Manchester City Manchester United Milan Nápoles Paris Saint-Germain Real Madrid Roma Sevilla Pottenham Y por último el Valencia, ¿vale? Esta es la primera división Sinceramente, si tengo que hacer una predicción De qué equipos van a bajar Sería complicado Bayern Leverkusen quizá Es uno de los que baje Bayern Leverkusen Quizá el Sevilla El Milan La Roma Algún italiano Algún italiano va a bajar seguro En fin Esta es la primera división, ¿vale? En segunda división que tenemos Tenemos esto Mónaco Ajax Athletic Club Besiktas Mönchengladbach Everton Oporto Salke Lazio Leicester Olympique de Lyon Olympique de Marsella Rassenbolsport Leipzig El Celta Español Betis Eibar Benfica Sporting Hoffenheim Torino Wolfsburgo Villarreal Y West Ham United ¿Vale? Esta es la segunda división De la Superliga La tercera Es esta que estáis viendo aquí San Etienne Atalanta Burmouth Brighton Barley Crystal Palace Deportivo a la vez Entran Frankfurt Fenerbahce Fiorentina Fulham Galatasaray Hertha Lokomotiv de Moscú Newcastle United PSV Real Sociedad Shakhtar Donetsk Southampton Spartan de Moscú Stuttgart Watford Werder Bremen Y Wolves Esta es la tercera división De esta Superliga Definitiva ¿Cuál es? Nuestra división Nuestra cuarta división La vamos a ver Esta de aquí Es la cuarta división En la que estamos nosotros Con el Leganés Donde tenemos al Colonia Tenemos al Buenos Aires Que es Boca Juniors Tenemos al Bolonia Tenemos a Nonde estamos nosotros El Leganés Tenemos también Cagliari Cheo Verona Dinamo de Kiev Augsburgo Nantes Feyenoord Genoa Girondes de Bordeaux Gremio Hadresfield Independiente Vasakseir Niza Olimpiakos Pauk River Plate Sampdoria Sassuolo Stade Reims Y por último Tigres Tenemos a Tigres Estos son Todos los equipos De la Superliga Hay que decir que Realmente Quitando la primera división Donde hay una clara diferencia Por ejemplo Entre el Madrid Y el Barça Y el último Que es el Bayern Leverkusen Por ejemplo Son equipos Muy alto nivel Pero hay una clara diferencia Entre los mejores y los peores Pero en el resto de las divisiones Son todos equipos De valoraciones Muy igualadas Y todos los equipos Son candidatos a ascender Y a descender Todos los equipos Luchan Y van a luchar Cada partido al máximo Nosotros Somos uno de los peores equipos Pero hay que decir Que quitando 4 o 5 Creo Incluso menos Quitando Quitando cuántos Quitando dos Creo que quitando dos Que son Boca Juniors Y River Plate El resto son todos Equipos de 75 De valoración En FIFA Quiere decir Que va a ser una división Igualadísima Y que vamos a intentar Nosotros Luchar por el ascenso Pero igual nos quedamos En mitad de tabla O igual quedamos En los últimos Porque está todo Igualadísimo Va a ser una liga Una superliga Una serie Muy interesante Y con este presupuesto Vamos cortos Vamos cortos Con este presupuesto Pero podemos aprovechar A fichar jugadores libres Cuando lleguemos A mitad de temporada Ficharemos jugadores gratis Para la segunda temporada ¿Vale? Vamos a intentar aprovechar Nuestro bajo presupuesto Al máximo Esta es nuestra Plantilla titular Con Looning en la portería Neon, Bustinza Omeruo Y Silva en defensa Pérez, Recio Yera, Sol en el medio Y arriba El Zar, Carrillo Y Szymanowski ¿Vale? Este es nuestro equipo Este es nuestro 11 titular Este es el que vamos a intentar Que juegue todos los partidos Es imposible que juegue todos Pero gran parte De gran parte Van a jugarlos Aquí veis que tenemos Tenemos varias competiciones Tenemos el torneo de pretemporada Que esto es lo de menos Pero lo que tenemos es La Liga Tenemos la FA Cup Tenemos la Carabao Cup Tenemos la Checa Trade Trophy Y bueno Estos son los playoff Tenemos tres copas ¿Vale? Tres copas Estamos hablando de lo que tenemos Más la Liga Las copas Serán de los suplentes ¿Vale? Porque nuestro objetivo principal En esta serie Es Llegar a primera Nuestro objetivo es ganar la Liga ¿Vale? No es Ganar la Copa Así que la Copa Siempre será para los suplentes E intentaremos que la Liga La jueguen los titulares Siempre ¿Vale? Este es el equipo suplente Más o menos Hay algunas posiciones Que veis que están Más o menos Las valoraciones iguales ¿Eh? Así que Creo que nos va a venir bien El equipo suplente No es malo ¿Vale? No es malo Pero es que el equipo titular No es mucho mejor Es que son prácticamente Dos equipos iguales ¿Vale? Tenemos dos plantillas Y prácticamente son las dos iguales La primera un poco mejor Un poco No mucho Y poco más Como vemos La posición Más débil De este primer equipo De esta primera plantilla Sin duda La de defensa central Tenemos una defensa ahí De 72 de media Que vamos a intentar cambiar Y encontramos a Franco ¿Vale? Diréis ¿Quién es Franco? Franco es Defensa central de Independiente Independiente está en nuestra Liga Si debilitamos a Independiente Nos reforzamos nosotros Y además debilitamos a Independiente Es que es un 2x1 ¿Vale? Lo mejor que podemos hacer es esto Fichar jugadores en nuestra propia Liga Así debilitamos a nuestros rivales Y nos reforzamos nosotros Vamos a ver cuánto nos puede costar este jugador Porque claro Es que Alan Franco Es que Alan Franco tiene 9.500.000 de valor 9.500.000 de valor Y nosotros tenemos 6 para fichajes 9.500.000 de valor Y tenemos 6.700 para fichajes Es que hay que mirar eso Es que tenemos presupuesto Para hacer un fichaje Y tiene que ser un defensa central No tenemos para hacer más Es que para Alan Franco No nos va a llegar ni de coña Y vamos a ir a por Martínez Cuarta Vale Vamos a ir a por Martínez Mira vamos a poner Cuarta Si pongo Cuarta parecerá ¿No? Aquí está Lucas Martínez Cuarta Vale Lucas Martínez Cuarta Vamos a ir a por él 73 de media 82 de potencial 22 años Jugador de River Y jugador que le vamos a robar a River Bueno Si puedo Si puedo Tiene de valor 5.500.000 ¿Vale? 5.500.000 de valor A ver por cuánto podemos sacarlo A este jugador A ver por cuánto podemos sacar a Martínez Cuarta Bueno Muchísimas gracias a los que estáis aquí en Twitch Tampoco tenía pensado hacer esto en directo Pero he dicho Mira vamos a hacer un directo en Twitch Después lo resubo a YouTube Y bueno pues Es que al final los mercados tío Lo mejor es hacerlo en directo Y como ya hoy teníamos el directo de Aligomaster United Teníamos también el directo después de Mañana de modo Carreal Tratamundos He dicho pues mira Lo hacemos hoy y fuera Vale vamos a ver si podemos meterle 5.000.000 5.000.000 tío 5.000.000 solo Y la cuota de traspaso La cláusula de fútbol de traspaso Vale Por 5.000.000 sacamos a Martínez Cuarta Me parece un buen fichaje Vale a mi me parece un buen fichaje Y me parece también que es el único fichaje que vamos a hacer Hay algunos reservas transferibles Vale ahora vamos a avanzar un poco en el mercado Y vamos a ver si conseguimos vender a alguien Pero Está complicado Está complicado el tema A ver Martínez Cuarta Rol de rotación quizás Me va a pedir más ¿no? Si rol importante vale Pues rol importante Dos años de contrato Solo voy a poder firmarle tres Mira alguna ganga veterana y buena Vale ahora Ahora echamos un ojo pero Estamos un poco mal de presupuesto Quiere cobrar 8.900 En River cobra 14.000 En River cobra 14.000 Y quiere cobrar aquí 8.900 Menos Bastante menos Vale pues ahí lo tenemos vale Martínez Cuarta Lo tenemos en el equipo No tenemos mucho presupuesto Ya lo estoy viendo Con 1.600.000 Yo creo que lo mejor que podemos hacer ahora Es abrir la cantera Abrir la cantera No vamos a poder fichar Es que mirad el ojeador Que vamos a tener que coger Que no tenemos presupuesto Para más que un ojeador De 12 de experiencia Y 4 de criterio Yo creo que lo mejor es Abrir la cantera Y el presupuesto que nos sobre Dejarlo para Hacer fichajes A mitad de temporada ¿Vale? Hacer fichajes a mitad de temporada Que vengan gratis en la segunda El Leganés Vosotros os habéis venido Yo creo un poco arriba Con el Leganés El Leganés tiene muchas carencias Muchísimas carencias Hemos hecho un fichaje Y ya no podemos hacer nada más A ver, Inglaterra Nos metemos en la Premier Vamos a ver al Madrid Y en el Madrid, a ver ¿Qué podemos cogerle al Madrid? Ojo, es verdad Que tenemos jugadores del camino En esta serie, eh Tenemos jugadores del camino Y yo no sé qué potencial tiene Bueno, tenemos los jugadores del camino, tío En esta serie, eh Ojo, porque puede ser muy interesante Lo voy a meter en la lista Alex Hunter y a Danny Williams Lo buscaré ahora Aquí está en el Chelsea Tiene potencial para destacar Hombre, a ver En Show FIFA no encuentro potencial Pero tiene potencial para destacar Es potencial máximo Oye, pues podrían ser dos Incorporaciones muy interesantes Para el equipo, eh Ver a los jugadores del camino En el Leganés, tío Juega Martínez Cuarta Juega a Neom Eh, estuve mirando Estuve mirando y Juanfran es mejor Es verdad Los tengo que cambiar A Juanfran y a Neom Bueno, no es que sea mejor Son los dos iguales 74 de media los dos Pero Juanfran tiene 29 años Y Neom 30 Así que, bueno Mejor poner a Juanfran Bueno, Martínez Cuarta Que debuta Y marca el primer gol de la serie En la Superliga definitiva Y ahí está Martínez Cuarta, tío Joder, marca el Zar Y marca a Neom Tío, estaba diciendo ahora De poner a Juanfran Y toma, gol de Neom Ha marcado carrillo de penalti Carliños para el stand de De Lieja Vamos a seguir avanzando Y vamos a ver Ojalá se vengan Alex Hunter y Danny Williams, eh El resto me da igual Pero Alex Hunter y Danny Williams, tío Sería épico verlos aquí, eh No, tío Han rechazado venir Tío, no quieren venir A la Cuarta Inglesa No jodas, tío Qué pena Valverde sí, eh Valverde sí que se viene, tío Joder, pero Valverde, tío Tío, teniendo la posibilidad De traer a Danny Williams Y a Alex Hunter Pues Valverde, mira Pues está bien, pero No joder, tío Prefería a otro, ¿sabes? A este partido Siguiente contra el Sporting Y iremos con titulares, ¿vale? Para asegurar la clasificación Y vamos, vamos Joder, habíamos empezado bien, eh Se ha lesionado de Don Medino Pero había marcado en Nesiri Minuto 4 Y ha empatado Batubinsika Batubinsika Roland el 1-2 Ahí está, tío Bien Bien, correcto Muy correcto 1-2 1-3 en Nesiri Bueno, bueno Bueno, estamos bien Ogunsu marca para Gamberes Pero ya me da igual 2-3, tío Bien, bien Vamos contra el Sporting Venga, vamos al tercer partido De esta fase de grupos Del torneo de pretemporada Que de momento nos está yendo Bastante bien, eh Oye, pasar como primeros Nos viene muy bien Y ganar este torneo Nos vendría muy, muy bien, eh Erazo se lesiona Vuelvo a repetir Que ganar este torneo Nos vendría muy bien Tampoco nos queda Mucho más ya que hacer, eh Vender jugadores Y abrir la cantera Es lo que nos queda por hacer Y abrir la cantera No sé si lo vamos a hacer hoy O lo veremos en el siguiente episodio Erazo 6 semanas Llevamos 3 partidos Y 2 lesiones graves 3 partidos 2 lesiones graves 3 partidos 2 lesiones graves Pero paso de Ponerme a cambiarte, ¿sabes? Ya jugarás Otro partido No sé O saldrás De ese banquillo en este Algo harás Seguro Estamos contra Stock Stock City Que creo que está Por encima nuestro, eh En alguna división superior Se lesiona Martínez 4 Tercera lesión en 4 partidos Tercera lesión en 4 partidos Ha marcado Recio Ha marcado el Zar Diuf para Stock City Tercera lesión en 4 partidos 2 a 1 al Stock Nos metemos en la final Nos metemos en la final Vale Y yo creo que ahora mismo El presupuesto lo tendríamos que dejar Para fichar Un ojeador de calidad Que nos cuesta 4 millones Y que si podemos Lo vamos a fichar ya Ahora justo no hay ninguno, tío Antes que no tenía presupuesto Pum, el primero Lo toma ahí Y ahora que Y ahora que es cuando Quiero ficharlo No, no, no hay Le gané es Nuremberg Vamos a por el partido Venga Estamos en la final Y marca a Cuba Joder, tío Para una final que nos toca en casa, tío En serio El Nuremberg O sea, pues el Nuremberg No será tan buen equipo Cuando no está en la Superliga No será tan buen equipo Cuando no está en la Superliga El Nuremberg Sale Samper Sale Vesga Estamos perdiendo No, tío Empatado, hombre No Perdemos la final Del torneo De pretemporada Uy Este es casi perfecto Fichamos a este Ha salido este Que es 4 de experiencia 5 de criterio Es bastante bueno Podríamos ficharlo, eh ¿Qué me decís? ¿Nos quedamos con este? O... Esperamos Vamos a contratar este jugador Y bueno No es un ojeador perfecto Pero es un ojeador Es un ojeador, oye Aquí está ¿A dónde lo vamos a mandar? Lo vamos a mandar a España, ¿no? Vamos a mandarlo a España, tío Vamos a mandarlo a España Y lo vamos a mandar 3 meses Simplemente, ¿vale? Lo vamos a mandar 3 meses Lo vamos a mandar Lo vamos a mandar poco tiempo Bueno, lo hemos mandado a España Como habéis visto 3 meses Simplemente, ¿vale? Que esté poco tiempo Así Nos cuesta poco ponerlo Y... Nos cuesta poco mandarlo Mejor dicho Y... Bueno, pues tenemos más presupuesto ahí Pues para fichar jugadores Que puedan venir gratis Y para más cosas Carrillo ha bajado de media Espera, espera Oye, esto es un bug de estos de mierda Que hay... Que hay este año, ¿no? Bueno, que hay con la última actualización Mejor dicho Esto es un bug de estos de mierda De la última actualización, tío Carrillo me baja de media Con 27 años Pero Carrillo tiene potencial 76 ¿Cómo baja de media, tío? Con 27 años No tiene sentido esto Y Michael Santos También me baja Con 25 años Ea, no ves Al final Me paso al PES Y sabe, Merino También ha bajado Bueno, ¿cuántos jugadores Han bajado, tío? ¿Cuántos jugadores Han bajado? Mirad la cantidad De jugadores Que han bajado Porque sí Porque sí Mirad, mirad, mirad Mirad Pero, Ea ¿No lo ves? Pero, Ea ¿No lo ves? ¿Qué me voy a pasar al PES? ¿La serie siempre la vas a hacer en Twitch O la vas a pasar a YouTube? No, la serie quería A ver, sinceramente La idea era hacer un vídeo Hacer un vídeo Y subir un vídeo Del primer episodio Pero he dicho Mira, es un mercado de traspasos El mercado de traspasos Si lo hago en vídeo Al final son 2-3 episodios He dicho Mira, vamos a hacerlo en directo Y en vez de hacerlo en directo en YouTube Lo vamos a hacer en directo en Twitch Y después a YouTube Pues subo un Subo el directo resubido Bueno Ea parece que no lo ve Ea parece que no lo ve Nos ha puesto a estos jugadores aquí Con Con menos uno Nos ha puesto a media plantilla Con un punto menos de valoración Porque sí Porque le ha apetecido Lo vamos a dejar por aquí en directo Espero que os haya gustado ¿Vale? Espero que os haya gustado este primer episodio De la Superliga Definitiva Espero que os haya gustado en directo ¿Vale? Como decía Si es así podéis dejar un like Si queréis más Bueno, aquí no podéis dejar un like, ¿no? Bueno, no sé si podéis hacer algo aquí Si queréis más directos en Twitch Dejadlo Dejadlo en comentarios Y nada más Nos vemos Nos vemos en YouTube Mañana Mañana directo Modo carrera Tratamundos Empezando la segunda temporada Con el Olympique de León Adiós Adiós